Pues muy buenas grupo, ya estamos aquí en Chao Legión en las orejas del lago. He cambiado, vale, he cambiado dos legiones, vale, a la defensiva y a la de las garras, para que haya diferencia. Así que si tardo más en pasarme esta pantalla es porque tengo dos, dos diferentes, que no sé ni cómo funcionan, ya no me acuerdo. Así que a ver cómo lo sé de escudos. A ver, escudos, ¿qué hacen? La especialidad de la legión de la arrogancia es la defensa. En situaciones normales no tienen poder ofensivo. Pues qué putada. En un ataque de fuerza esta legión se hace más fuerte contra lo más daño inflija. ¡Ah, pero atacan! Joder, yo pensé que no atacaban. Vea, pues si atacan, bueno, atacan, ¿vale? Claro, atacan. Si eso es atacar... Vale, si hago esto. Cuando la legión se detiene, en este modo aumenta el poder de ofensivo de la legión. Pulsa el botón de acción. ¿Qué hace con esto? Vale, es una chorrada. Eso. O sea, darle defensa a una legión defensiva. Es una chorrada. Vale, ¿y si ponemos los estos? A ver. A ver, los ataques respalientes de la región de la depredación son eficaces... Joder, metálicos. Pues estos son orgánicos. Qué bien. Bueno. Hacer algo. Hacer lo que sea. Tenía que haberme puesto aquí a las espadas. Hostia, esto es más grande, ¿no? Ya te digo. Buah, qué mal lo voy a pasar yo aquí. Sí, como que lo voy a pasar más. Venga, garra, lo vendo. Pero no sé si eso que hago ahora... ¿Lo hago yo? ¿Puedo saltar dos veces? Sí, ahora puedo saltar dos veces, sí. Que lo compré además. Pero mira, aquí me suben un poquito de nivel estos. Me ha quitado mucha vida ya, ¿eh? Eso debe decirlo. O sea... ¿What? ¿Cómo es eso? Bueno, al menos hacen algo. Que algo hace algo. Joder, qué susto, gato. Sombra. Cabrón. No, 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 no. Cabrón, qué susto más pegado. ¡Hostia! Jodido. Jodido, porque aquí sí que necesitaría a los arqueros. Necesito a los arqueros aquí. Estoy jodido. Necesito rápidamente a los arqueros. Y el problema es que no puedo cambiar aquí. Bueno. ¡Eso es una putada! ¡Eso es una putada! Quiero matar a este, pero ya. No, 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 no. No, me mató. No me mató. No puedo. No tengo los arqueros. Lo que voy a tardar en matarle, tío. Vamos a cambiar a estos. A ver si estos les quitan más. A ver si este... Igual le quita más, eh. Nunca se sabe. Uy, pues igual sí, eh. No sé. No he visto mucha diferencia, pero... Cuatro minutos. Toma. ¡Ah, tío! Esa muerte me ha jodido. Todo porque no vengo preparado. No vengo preparado. Hostia, muy oscuro es esta pantalla, eh. ¡Ah, sombra! Menos mal que no está la cámara delante. Oye, ¿qué quieres hacer? ¿Vienes a tocarme mal las pelotas? Literalmente. Lo que yo tardo en matarles es mucho, eh. A ver estos. Aunque, aunque ataquen metálicamente a estos... Si les hacen algo, al menos yo me contento. Igual son... Igual es porque es de noche, no los puedo matar, eh. No sé yo, eh. Igual es por... Igual es por la pantalla, eh. Que no se les puede matar. Es que no he visto ninguno que haya muerto todavía. Ah, pues sí, mira. Se puede matar. Pasa que joder, pues... Anda que no duran golpes, eh. Como se nota que no tengo a las espadas. Nada, nada. Las garras se van a tomar espárragos. No quiero volver a usar las garras. Vámonos. 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 ¡Uh! ¡Paso de todo! Paso, paso. Ni mato, paso. Literal, eh. Paso. Hasta que no sea necesario, yo paso. Como esto. Vale, no sé lo que está pasando. Yo ataco, que ellos también. ¡Venga, amigos! No sé lo que pasa. Vosotros atacad. No quiero irme por ahí. Un objeto. De putísima madre. Sois un poco mierda, ¿sabéis? ¿Qué ha sido eso? ¡Uh! Ahora tengo miedo. Porque soy un mierda. No tengo buenas... Ah, qué bien. Atacar a este. Hay que quitar mierda. Hay que quitar mierda del camino. No sé qué están haciendo mis... A ver, venid aquí. Venid aquí. Venid aquí. Yo no sé lo que haces. ¡Hostia! No veo una mierda. No veo una mierda. No veo una mierda. Voy a matar a este directamente porque... Y me voy a poner los escudos. ¡Vaya hostio! ¡Qué tan pegado, cabrón! ¿Por qué se pone así la cámara? ¿Por qué se pone así la cámara? Vale, porque tengo un buen par de enemigos al lado. No me gustan, ¿eh? No me gustan, ¿eh? Los escudos están bien. Las garras son una puta mierda. No me gustan. No me gustan las garras. Y no me las puedo cambiar. O sí, por lo que se las... ¿Me las puedo cambiar? No. Esta es tu sección. ¡Coño! ¡Qué lento es! A la hora de escoger hacia arriba. No. No puedo cambiármela. Hay uno por ahí. Tocándome mucho los cojones. Ah, te has muerto, ¿eh? De puta madre. Voy a tener que dar vida al final otra vez, ¿eh? Con esto de mierda... Vale, a tomar por culo ya. Defensa. El jefe va a ser jodido o no. Lo siguiente. Va a ser jodido. Voy a tardar un huevo en matarlo. ¡Hostia! ¿Qué son estos, tío? Son invisibles. Completamente inmunes a los ataques del jugador. Los ataques de Danu pueden ir de muerta a la derecha. Me toquen los huevos. O sea, que no los puedo matar. Menos mal que me ha dado por mirar. ¡No! Oye, pues ¿cómo le mato? ¿Por casualidad? ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡Hay muchas cosas ahí! ¡Coño! Que quiero enrinconarle. No le puedo enrinconar. ¡No! 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 Tontos, una mierda. Bueno, al menos... Mira, los escudos le quitan un poco de vida. Mira, los escudos hacen algo. Perfecto. Solo les tengo que mantener con vida. Tengo que mantenerlos con vida. ¡No! ¿Y los escudos hacen algo más? ¿Hacen algo mejor? ¡Vale, vale! ¡Oh! Ahora esos sí que hacen algo. El problema es que hay mucho enemigo. Yo no veo una mierda. Es que no veo una mierda. Buah, chaval. Me llega a matar. Y no... Y no... No hago la pantalla más con estos. Vale. A tope de vida. Gastos. Y a tope de vida yo. Más o menos. Vale. Vale, mientras... Si este es el jefe final de la pantalla... De puta madre. No, puta. No tenía los de espada. Tengo los de espada aquí y se mueren de nada. De nada. Es que no me queda otra más que mirar. Venga, lo veznos. Matadlo ya. Por fe. Qué desesperación. Qué desesperación. ¿Y este? ¡Oh! Del poder. Del poder. Seek. 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 Ha, ha, ha. Let us pray. Brother. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Veis? ¿No os da la impresión de que la historia en sí está contada a cachos? A mí sí Vale Garras ha tomado por saco Esto será la hostia Del poder Odio Perfecto Y nada gente Un like tan que no tengo que ver el tal y es finito Suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!